Buenas chicos, buenas tardes del miércoles. Desayuno, como siempre, leche, un gofio y con colgado y tal. Y ahora voy a almorzar, ensaladitas, hamburguesas de vaca, ¿no cariño? De carne de vaca sin grasa y un poquito de tortilla francesa, las salchichas, no, las salchichas se las va a comer mi marido, yo no voy a comer salchichas. Y nada, así que ese es el almuerzo de hoy, y agüita para bebé, y ya está. Merienda cena de hoy, merienda cena, porque son las siete y media ya, y se me había olvidado grabar, pero ya casi está, un poquito de ensalada que me sobró del mediodía, y un sanguíntegra de cereales con pechuga de pavo y aceite de coco. Y a lo mejor me comeré un yogur. Así que esa es la merienda cena, porque ya hoy no creo que coma más. No, no creo, no, no voy a comer más. Así que nada, mañana nos vemos en otro vídeo. Bueno chicos, pues me ha llegado un paquetito de un casting que me presenté, y pues me dijeron que me iban a regalar algo de la marca de ellos, de ropa. Así que lo voy a abrir aquí con ustedes. Miren, está cerrado. Así que vamos a abrirlo, a ver lo que es. Y... Ahí está. Vamos a ver lo que es. Aquí hay otro paquetito. Dice gris. Gris, ¿no? De la talla L. A 20. Y aquí está lo que me han mandado. Me han mandado una camisa deportiva. Miren. Color gris, clarita. Es de estas transpirables. Es de la marca... Cocol. No sé si es... Cocul. No sé cómo se dice, pero es esta marca, que es el casting que me presenté. Y esta es la... Dice, la fuerza no viene de la capacidad física. Viene de la indomable fuerza de voluntad. Dice la tarjetita. Y esta es la camiseta. Es de mujer, porque viene aquí como un poquito más ancha. Está chula. La tengo que estrenar para correr. Así que... Aquí está mi camiseta. Está guay. Y luego me viene una tarjetita con esta foto, como una postal. Y pone detrás. Tú quién eres. Soy una guerrera. Me enfrento a mis miedos más profundos. La batalla no es con los demás. Es conmigo misma. La superación es cada día. En cada entreno. Y luego pone un hashtag. No todos los héroes vuelan. Me gusta, me gusta. Mola mucho. Así que... Ya tengo camiseta nueva para los entrenos. Aquí está. Y... Pues mañana la apruebo, a ver.